¡Bienvenido Monteloso! ¡Vamos, Monteloso! ¡Buenos días, buenos días! Miren qué linda canción, les voy a interpretar A ver, a ver Principalmente porque viniste vos, Maxi Gracias A ver, a ver, a ver Gloria a Dios en las alturas Recogieron las basuras de mi calle ayer oscura Y hoy sembrada de bombillas Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel Y banderas de papel Verdes, rojas y amarillas ¡Vamos! ¡Vamos! Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas Bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea En la noche de San Juan como comparten su pan Sus tortillas y su gabán Gente de cien mil ralea ¡Vamos! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam! Que a Dios espero si queréis venir Pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir Y vamos subiendo la cuesta Que arriba a mi calle se vistió De fiesta ¡Bravo! 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 ¡Qué bueno! Estuve ahí, estuve en el cilindro nuevo ¿Cómo se llama? Antel Arena Antel Arena Estuve mirando a Serrat y Sabina Y pagué la entrada ¡Muy bien! Pagué la entrada Porque acá no me dieron nada No sé quién se llevó las entradas de acá Pero me fui a ver Serrat y Sabina ¡Tremendo! ¡Lindo, eh! Estuvo bueno, estuvo lindo Todo, eh Pagué la entrada Eso es lo principal ¿Estás haciendo un reclamo? ¿Una especie de algo? Porque lo veo como muy... Estás acostumbrado a agarronear, digamos Sí, sí ¿Una vez te tocó? Siempre tengo las entradas de favor Pero esta vez no Y con todo lo que facturó ahora con los shows de autobombos Tiene que haber pagado Por supuesto Pagué la mejor entrada Pagué una entrada que estaba adentro A ver Adentro del camarín estaba Dormí con Sabina y Serrat En la misma cama En el medio estaba yo No había... Ellos duermen juntos ¿No había meet and greet? ¿No había meet and greet? Fui al meet and greet Con ellos Todo Bien Estuvo con Mujica y con Toponaski también Estaba Pepe adelante Pepe y Lucía Sí, porque ellos comentaban ahí en el recital Y Pepe y Pepe Y yo no lo veía Pero sí, supongo que estaba Incluso hablaron de política Estaban en veda Y en una dijo Bueno, mañana tenéis elecciones No sé qué Y estaban tomando un vinito ellos ¿Viste? En el escenario Dice como nosotros no votamos Y tomaban Mañana iréis a votar con inteligencia Dijo el tipo Y sí, iréis a votar al Frente Amplio Y todo el mundo Ay, está en veda Está en veda Claro Claro, eso es lo que le importa a la veda ¿Me entendés? Este, bueno Y habían algunos que Lo que pasa es que estaban en vedo ¿Eh? Estaban en vedo No, pero había algunos que se pararon Todo a aplaudir Y otros que hubo una calentura Que se quedaban así ¿Viste? Se han aplaudido malas canciones Nada Claro Aguante yatra Le gritaban Aguante yatra Aguante Aguante, Arjona Le gritó No Es una letra La de Arjona Uno gritó Arjona, poeta El pueblo Saluda a la gente Qué tremendo Bueno, elecciones Hubo elecciones ¿Quién ganó en el final? Porque si me acosté y no supe Empate técnico Empate técnico Sí Mira lo que dice Este diario dice Me levanto hoy Para saber quién ganó ¿Viste? Porque yo no sabía Según que lea Por eso dice Histórico final Cabeza a cabeza Dice este diario La República El otro dice La calle Pou Anuncia su victoria Pero Martínez No la reconoce Sí Y al otro que dice Ganó y no se lo reconoce ¿A cuál le tengo que serían? Siempre en los diarios Hay diferentes realidades Que lo tiró Es tremendo Tela para cortar Para el carnaval ¿No? Por supuesto Pero lo importante Es que ganamos Y ganamos a pesar de Manini Que casi me hace perder Se acabó el recreo El recreo fue Manini Manini hizo la mejor campaña Del Frente Amplio Que se ha hecho en la historia Escuchame Para mí que lo contrataron Del comando del Frente Estoy contratado Por el Frente En tres días Cambió todo Hizo cualquier macana Por no decir La otra palabra El Gabigol De las elecciones Claro Tabaré dijo Lo hice a propósito Si yo mismo Lo ascendí ¿Qué se piensan? Que no sé Progreso La inteligencia La calle Pau Y esto Pa, pa, leelo ¿Vos por qué? ¿Qué? La calle Pau Y el porrazo ¿Sabiste qué dice ahí? ¿Qué dice? No, no El porrazo que lo fortaleció El porrazo que lo fortaleció Mirá vos Hay unos cuantos Mi gorro también Que son fortalecidos Todos los días Por el porrazo No sé si es el mismo porrazo Cuquito Igual antes me parece Que algún trompeta Hiciste el cuquito Vamos a reír Él lo contó Él lo contó Trompeteaba 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 Cuando iba en el surf Ahí va Vos 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 Papá presidente Papá presidente Son épocas pasadas Viste que todo el mundo Que probó Probó una vez Nunca más siguió Nadie siguió En televisión Viste que todo el mundo Que habla de eso Te dice Sí, yo probé Yo probé Pero nadie siguió Es raro Es raro que nadie siga Y más en este medio Que están jodidos La verdad Yo no pertenezco acá Yo soy del carnaval Que no hacemos nada ahí Somos todos unos vagos Bueno, empate Pero qué noche Y los periodistas Que estaban ahí Todos como Lucía Me dio una gracia Porque yo me los imaginaba Saliendo de la casa A las 6, 7 de la mañana Diciéndole Por ejemplo A la esposa O al marido Mirá, esto va a ser rapidísimo Porque son dos boletas Nomás Prepará la comida Que a las 11 estoy ahí 11, 12 Lucía Ahí los periodistas Chupando frío En los móviles Imagínate los periodistas Que estaban chupando Móviles frío Ahí en los móviles Pato Que votaban En el Frente Amplio Pensaban por antes Hubiera votado a la calle Pau ya estaba en casa Te quiero matar Pero votan los periodistas Votan los periodistas Votan Pero los periodistas Son casi gente Son casi gente Y cómo le gusta Especular a la gente Lo que uno vota Ah, y un día Hacen una cosa Otro día otra Un día sos el facho Otro día sos la foca Otro día Es verdad Te digo porque yo soy Un comunicador Y me pasan también Bueno, y viendo uruguayo Hasta en esto Jugamos al empate Pato No se puede creer Bien, parate Hasta en esto Matemáticamente Tenemos chance Es tremendo Que lo parió Uruguayo hasta para eso La calculadora Siempre Siempre la calculadora Y después a las una y media De la mañana Yo estaba mirando Para ver quién ganaba No sé qué Y empiezan a aparecer Bueno, Martínez Que dio un discurso Que parecía Que había ganado Que había ganado El mejor discurso Que dio en la campaña ¿Por qué no lo hiciste antes? Pelado Tuvo toda la campaña No le salía una Y ahora le salieron todas Ayer Y cantó Y bailó Bailó Zapateo pelado Avivale antes Pelado Estás dormido Mijo Y después que habló El pelado Fueron para la cosa De los blancos Ahí y los coblancos Que estaban todos los otros ¿Vos sabés que una y media De la mañana Yo muerto así Cayéndome ¿A quién veo? A Sanguinetti A Sanguinetti 86 mil años Y el tipo bajando Ahí así Y yo así ¿Vos podés creer Por este hombre No puedo creer Que no esté en la casa Tranquilo Mirando la televisión Ahí Sanguinetti Pa, pa, pa Otro que estaba contentísimo Es Novik ¿Vos viste que Novik Con esto de la Todo el tiempo sonrieste Parece a los Arturis Todo el tiempo Cuca Desde que empezó La coalición esta Multicolor Él está feliz Porque él sube a los actos Y hay gente Lo aplauden Y todos ¿Viste que no empieza A ser así? Porque no estaba acostumbrado Él No estaba acostumbrado A ver gente Escuchame Mieres Está feliz Feliz Mieres Mieres dejó Los antidepresivos Incluso Porque él sube ahora Antes lo hacían El living de la casa Los actos Mieres Sube ahora Ve gente Nunca vieron la gente Arriba el estrado Mieres Arriba el estrado Vino el monte Me muero Otro que me llama La atención Es Sartori Yo no puedo creer Que un tipo Que es dueño De la isla De Scorpio Esté acá gileando Por todos los barrios Todo polvoriento Todo Ah voy para Villa del Cerro Voy para Anda Sartori Se te va a ir tu mujer Sartori Si seguís así Pobre mujer La trajiste de la isla A este hervidero Mijo Este Y tuvo Manini ¿Sabes a dónde? Se durmió Capaz que se durmió No Era para no contestar Todo lo que había metido Todos los bifes Que había metido Muchacho Muchacha Y los periodistas Estaban Los periodistas quedaron Calenchu Claro Le metió una mague así Pero no es obligación Que el tipo vaya No Maxi Pero escuchámanos Todos los ex candidatos Senadores electos O de distintas figuras políticas Hay una comunicación De a qué hora se vota Para que los medios de prensa Lo cubran Obviamente que no hay una obligación Pero es un tanto Llamativo Raro No sé Si vos ibas a votar una hora Vas antes Y no avisás Que va a ser antes Porque vos podés ir antes Cuando tuviste aparte Una declaración Miren voy a ir a tal hora Porque se me complicó Por algo personal Bueno Los medios de prensa verán Si llegan No hay tiempo A cubrirlo Pero no avisas nada Vas antes Y justo además Había una situación delicada Con un video que se difundió Claro Al parecer Ya estando en veda Aunque él dice que no Es una situación rara Sí Por lo menos es raro Me parece Que me arrugué Arrugué como frenada De gusano Bueno Carlos Moreira ¿Se acuerdan de Carlos Moreira? Del intendente de Colonia De las pasantías De las pasantías Inteligentes Muy bien Muy bien Moreira Ojo Ya están los del Frente Amplio Diciendo Todo bien Diablo Vamos Pero Pasantía no queremos Tan Pasantía Estamos bien Así Y si no pasa Moreira Pasantía Muy bueno Tremendo 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 Las elecciones Me ponen Bueno Se busca Catador Atención chicos Maxi ¿Qué pasó? Por favor Todos atentos Chicos Se busca Catador De marihuana Pagan 3000 dólares Por mes De sueldo 3 lucas No Es para Para Un importante Proyecto de investigación Lorena Aprendé Lo que es un laburo Lorena Que me estás dando esto No me vas a probar A mí Ni una empanada En la cantina Querida ¿Eh? Pato Pará que Dejame leer Toda la información No salgas ahora ¿Estás pidiendo taxi Pato? No Entre los requisitos Para postularse A la posición Se encuentran Tener al menos 18 años de edad Estás aquí adentro Tengo más de 18 Gozar de un buen estado De salud Y físico Y mental Bien El trabajo es mío Vivir en algunas zonas De Estados Unidos O Canadá Donde el consumo De marihuana Sea legal Y me mudo A Massachusetts A California Claro Conéctico Ohio Conéctico Conéctico Con Susana Con cualquiera Me mudo Claro El problema es ese Si fumás marihuana No estás en Ohio Al revés Bueno Los interesados Envían un correo electrónico Anotá Maxi La campaña De la siguiente información Ah Y tenés que Mandar un currículum Vitae Vitae Y contestar Algunas preguntas Por ejemplo Yo saqué esta A ver Nombre al menos Seis nombres o apodos Con que se conozca A la hierba De manera popular Seis Seis A ver Que Por ejemplo una Marihuana Hierba Hierba Farro Porro Cannabis Maruja Cannabis Cannabis ya está Churro Coete Churro 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 El que le llama Churro Troncho Antorcha Antorcha Vela 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 Churro 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 No Socotroco Socotroco Claro Un divertido Claro Alcanzamos Marley Zerubi 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 ¿Cuál es? Zerubi Zerubi Me voy a fumar zerubi Un divertido Zerubi Tabaco loco Zerubi 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 Había uno en mi barrio y decía, ¿vamos a hacer un Walter Corvo? ¿Walter Corvo? ¿Vamos a hacer un Walter? Lo único que... Che, Montel, el tema con este... Che, ¿cómo saben ustedes del tema? Yo no supe uno y ustedes lo saben todos. ¿Cuánto pagan? No, no se puede confiar en nadie. ¿Cuánto qué? ¿3.000 dólares por mes pagan por esto? Sí, 3.000 dólares. Es un negocio redondo, los yanquis son unos crás. Porque, claro, te pagan 3.000 dólares por catar marihuana todos los días. Al fin de mes te pagan 3.000 pesos, a ver, no te importa. ¡Eso es muy rico! ¡Eso es muy rico! ¡Eso es muy rico! Claro, son falsos, claro. Hamburguesas de zapallo y garbanzos al curry. Veganas, sin gluten. ¡Qué rico! Yo no te puedo, creo. Está bueno eso. La casita dice que es rico. Estas deliciosas hamburguesas prometen ser la sensación y conquistar hasta el paladar más exquisito. ¿Hamburguesas de zapallo? A mí me gusta. Sí, sí, es rico. Pero no es hamburguesa. ¿Cómo no? No es hamburguesa. No existe, como milanesa berenjena, no existe. Es como decir chivito de zanahoria. Es como decir chorizo de hinojo, me comí un chorizo de hinojo. No, no es lo mismo. El zapallo, dejalo pa' la sopa, Cata, dejalo pa' la sopa, el zapallo. ¿Qué lo tiró vos? Hay que ampliar la mente, Montelongo. Que no escuche Cata porque lo hace enseguida, la receta le encanta todo eso, raro, ¿eh? Qué original, qué sano. Hice un helado palito de lenteja. Hice un mazzini, va todo el mundo a comer de quinoa. Pero está bueno variar, está bueno variar. No está bueno, seguí con lo de siempre que está bien. No cambies. Milanesa de soja es como masticar la alfombra del baño. Pará, pero ¿dónde es esa hamburguesa? ¿Qué pasa con la hamburguesa de zapallo? ¿Cómo? ¿Qué pasa con la hamburguesa de zapallo? Yo leí milanesa de zapallo y ya me enseñé. Ya cortaste ahí. Escuchame, milanesa de soja es como comer goma eva. No, no, no. Bueno, arrestan al hombre, arrestan a hombre, 380 libras con drogas en el ombligo. ¿Eh? Arrestan a un hombre en la... Perdón, lo vi. Dice, arrestan a hombre de 180... Libras. De 380 libras. Ah, él. Claro, claro. Que escondía... Era un gordo. Claro. Gorda. Gorda, ¿qué le hago? Que escondía drogas en el ombligo. Iba pasando por... ¿Qué era el pedazo de ombligo? Ay, Dios. Fue arrestado... Fue arrestado... Descubrieron que escondía drogas en el coso, en el ombligo, se le presentaban los cargos, posesión de drogas y engaña a la autoridad. ¿Era un hombre o un canguro en el que...? Ay, qué... Claro. Yo lo que es droga no, pero comida escondida en el ombligo del lado de adentro. Ah. Bueno, la próxima vez que viaje me voy a lavar bien, bien el ombligo. Para que no me lleven preso por... Contrabando pelusas, ¿viste? Ay, Dios, bote. ¿Qué querés? Señoras y señores, buen día para todos. Los quiero. Y el sábado, sí, 30 de noviembre, en el movie Autobombo. ¡Opa! Yo llegaré, yo llegaré. Sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré. ¡Bravo! ¡Bravo, Montes! ¡Cremente! ¡Qué bien, che! ¿Dónde sacas las noticias? Necesito un 10% de energía de la que tiene hoy Montelum. ¿No? ¿Cuánto dormiste vos? ¡Buenos!